Padre hoy declaro que los cielos son abiertos sobre este lugar Hoy declaro que los cielos son abiertos sobre cada vida, sobre cada corazón Que Tú restaures Que Tú restaures cada persona reunida en Dios No creemos Dios mata lluvia Derrama de Tu Espíritu Desciende hoy Tu fuego Sana mis heridas Restaúrame Señor Vamos, vine con voz alta Dios mata lluvia Derrama de Tu Espíritu Derrama de Tu Espíritu Desciende hoy Tu fuego Desciende hoy Tu fuego Sana mis heridas Restaúrame Señor Y le manda la lluvia Y le manda la lluvia Manda la lluvia Y le manda la lluvia Y le manda la lluvia Y le manda la lluvia Llución de Tu amor Llenando las vidas Llenando las vidas Llenando las vidas De Tu pueblo De Tu pueblo De Tu pueblo De Tu pueblo Vamos, dice lo que Él está aquí Manda la lluvia Manda la lluvia El rocío de Tu amor Manda la lluvia Manda la lluvia Llenando las vidas Manda la lluvia Manda la lluvia Dios manda a Dios Oh, si Dios Tu dulce Espíritu Asciende hoy tu fuego Y sana mis heridas Gastáulame Señor Levanta tus manos y dile manda la lluvia Dios Manda la lluvia El rocío, el rocío de tu amor Llenando las vidas Llenando las vidas De tu pueblo De tu pueblo hoy Señor Oh, y manda la lluvia El rocío de tu amor Visita hoy mi vida Cámbiame Cámbiame, cámbiame Señor Oh, cámbiame Señor Oh, cámbiame mi vida Dios Jesús Jesús La rindo a ti La entrego a ti Oh, cámbiame Oh, cámbiame Oh, cámbiame Abre los cielos Y derrama tu gloria Derrama tu gloria Dios En este lugar En este lugar Oh, su presencia real Su presencia real en tu vida Él ha venido hoy para sanarte Para libertarte El tiempo El tiempo de la sequedad El tiempo de la sequedad pasó Dice Dios Y vienen tiempos Tiempos de renovación Tiempos de avivamiento Es tu tiempo Es tu momento Dile Dios Manda esa lluvia Dile, dile, dile Levántame Tu Espíritu Desciende hoy Desciende hoy Tu cuerpo Sana mis heridas Esta hora de ser Oh, cámbiame Oh, cámbiame Dios Manda lluvia El ama De tu espíritu Desciende hoy Tu cuerpo Sana mis heridas Restaurame Señor Prestáurame, Señor Prestáurame, Señor Prestáurame, Señor Lo declaramos y lo creemos Sí, Señor Levanta tus manos en alto a Él en esta noche Señor, aquí venimos delante de Ti Declarando lo que dice Tu Palabra en Isaías Que este es nuestro tiempo Donde Tú derramarás aguas sobre el sequedal Y ríos sobre tierra aria Y donde Tu Espíritu será derramado sobre esta generación Señor, y aquí está una generación apasionada y hambrienta por Ti En este momento Dios unimos nuestra voz como un clamor Y le decía quiero invitar que te unas conmigo a interceder Padre intercedemos por vidas Que en este momento estén pasando momentos de sequedad Donde sus vidas se encuentran en desesperación Allá en el hospital, allá en aquella cama Dios enviamos una palabra profética de sanidad Declaramos que por la llaga de Jesús son sanados Padre yo envío una palabra Sobre cada pastor, sobre cada pastora Que se encuentran en esa cama arrodillado, quebrantado Y han llegado a pensar que Tú los has abandonado Que Tú los has dejado Dios Padre hoy intercedemos Y enviamos una palabra de vida Cancelamos toda obra del enemigo Cancelamos todo argumento que se ha levantado Y declaramos vidas sobre sus ministerios Declaramos tiempos de avivamiento Dios Señor sobre la juventud Declaro que Tú levantas abueles Que Tú levantas David Dios Que Tú levantas hombres y mujeres Que llevarán Tu gloria a las naciones Que el enemigo no prevalecerá contra ellos Señor en el nombre de Jesús Declaramos una lluvia fresca Vamos, abre tus labios y dilo Señor Yo declaro una lluvia fresca Sobre cada corazón Sobre cada hogar Que esté a punto de divorciarse Ahora mismo brota el amor una vez más Ahora mismo la llama del amor Se nace a través del poder Del Espíritu Santo Y esa lluvia sobrenatural La recibimos en esta noche Dios Amén y Amén Dar un aplauso fuerte a Él por favor Amén y Amén Amén y Amén 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 Amén